Buenas horas, días. Bueno, regreso a entrenar y voy a Beijing. No, Carlos, esto es definitivo. Ya no hay para atrás. Ya se acabó esa ilusión, se acabó esa chispa que me hacía llegar en el día con día de entrenamiento. Te repito, mi último entrenamiento fue el día de ayer y se acabó esa ilusión. Yo creo que no tiene caso ir a Juegos Olímpicos por querer cumplir expectativas de otros. Yo tengo satisfechas mis expectativas, he cumplido todo lo que me he planteado, llegué y conquisté todo lo que quise. Yo no sé por qué seguir adelante para cumplir expectativas de otros. Ya es definitivo, aunque lo que cambie hoy es definitiva mi postura. Bueno, algunas plumas especialistas, sobre todo en temas deportivos, que he leído en los últimos días, han dicho que también a lo mejor hay una motivación personal tuya que tiene que ver con que ya no estás en el mejor momento de tu carrera, dicen que ya no estás dando los resultados que se esperaba de ti. ¿Qué respondes a esto? ¿Qué respondes a las críticas que dicen, Ana Guevara en realidad lleva de bajada y utiliza esto como salida? Bueno, te repito, no voy a cumplir expectativas de otros. Yo tengo muy claras mis expectativas cumplidas. Si no estar en forma y no estar a lo más alto del rendimiento deportivo, quedar en cuarto lugar y repetir una medalla con la que inicié mi carrera deportiva, que fue la de Panamericanos, no entiendo cuál es el punto de vista, pero te repito, no voy a dar explicaciones a nadie. Esta postura es irrevocable, es una postura por mi país y hacerme conciencia a mi país de cuáles son las cosas que están sucediendo en el deporte. Y si esto le hacen al primer cuadro del deporte mexicano, es que podemos esperar de lo básico. Ana, ¿y si te lo pide el presidente Calderón? ¿Si te pide que no te vayas? ¿No? Aunque me pusieras a un tren en internet o en el teléfono celular a Dios, tampoco. Ana Guevara, ¿te gustaría ahora, después de todo lo que te has metido en la parte de la política deportiva, dirigirías el deporte mexicano? ¿Te gustaría encabezar el deporte mexicano en algún momento? Sí, sí me gustaría, sí me gustaría si me dejaran hacer y trabajar, pero no en este momento. Pongo un punto final a una parte de mi vida, a un lapso de mi vida, y pues iniciaré otro, que no te puedo decir, a ciencia cierta cual será la puerta inmediata que tomaré, a tomar un tiempo para reflexionar y recapacitar de todo lo que ha pasado y cuál será el siguiente paso, pero seguiré haciendo un paso firme y con la convicción, igual que como lo hice como deportista, por mi país, y me seguiré preparando igual con el mismo ímpetu como lo hice como deportista. ¿Y la política? ¿Diputada, senadora, algo así? Repito, no hay una puerta inmediata en este momento, lo que sea, a futuro, corto o lejano, te alegro para mi pareja. ¿Lloraste, Ana Guevara? Sí, 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 sí. Es una decisión que no estaba planeada para este momento, es una decisión que yo la visualizaba diferente, que yo la visualizaba en otra época, y pues tomar una decisión y verlo así de real ya, pues supuesto que fue ese trabajo. ¿Con quién la consultaste? Conmigo misma, es una decisión personal, no tengo por qué consultarla con nadie más, mi entrenador lo sabía, se lo hice manifiesto hace tiempo, había posibilidades de que esto ya no podía continuar, se lo consulté al señor presidente en una reunión privada que tuvimos, y él me pidió que él esperara, acaba de pasar lo de Tabasco, lo de Chiapas, y ese fue el motivo por el cual se hace hasta hoy. Ana Guevara, gracias por estos minutos, y estaremos de todas maneras pendientes a la conferencia de prensa, donde en unos minutos anunciarás oficialmente esta decisión de retirarte de las pistas. Gracias, Ana Guevara, y muy buenos días. Otra vez, gracias a ustedes. Déjame le muestro lo que en este momento está apareciendo en la pantalla de Sepropie, que es la productora de televisión de la Presidencia de la República, y está anunciando que se dará un mensaje con motivo del nuevo titular de la Secretaría de Gobernación, sale Francisco Ramírez Acuña, entra Juan Camilo Mourinho, tan pronto aparezca este mensaje y se lo estaremos transmitiendo en vivo, antes, en la suma de la hora. Esta mañana se prevé el nombramiento del nuevo secretario de Gobernación. Ernesto Cordero es un nuevo secretario de Desarrollo Social. Dionisio Pérez Jaco, me ha designado para sustituirlo en la Subsecretaría de Egresos de Hacienda. Tiene que ser ratificado por el Senado. Los coordinadores de los diputados del PRI y PAN rechazan la invitación de López Obrador para debatir sobre el petróleo. Yo creo que el tema es lo de menos. Yo creo que no saben ni qué vamos a discutir. La Secretaría de Agricultura rechaza el llamado de los obispos del país para reducir el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio. Doce ejecuciones ayer en el país, la jornada más violenta se vivió en Tijuana. Seis personas fueron asesinadas. La guerrilla del EPR dice que avisará dónde serán sus ataques para evitar pérdidas humanas. En Estados Unidos, Mitrov ni gana las elecciones primarias republicanas en su natal Michelin. El presidente de Brasil asegura que Fidel Castro pronto asumirá su papel político. En un artículo, el líder cubano dice que no goza de suficiente salud para salir en público. Ana Gabriela Guevara anuncia su retiro de las pistas de atletismo. Se está hablando el presidente Calderón. El presidente Francisco Ramírez Acuña, al cargo de secretario de Gobernación. Yo agradezco a Ramírez Acuña su esfuerzo. El presidente Francisco Ramírez Acuña, al cargo de secretario de Gobernación.